Dos o tres veces a la semana, es una montaña, una pequeña subida, un paseo de una hora, una hora y cuarto, subir y bajar, unos 300 metros de altura. Ahora estamos ya bajando, llegando al final de vuelta, los dos perros van muy bien. Ahora tiene el husky siberiano, tiene seis meses, el samoyedo tiene un año y medio, algo más de un año y medio, y se llevan muy bien, son los dos machos, pero de momento se llevan muy bien, y van muy bien juntos. En las cuestas les estoy intentando enseñar a que vayan más despacio, y van a regular, algunas veces va bien, otras veces tengo que hacerlos parar incluso. Pero necesito controlarlos en las cuestas para abajo, porque entre los dos tienen mucha fuerza para tirar, y costa abajo puede ser peligroso. ¡Oh! ¡Oh! ¡A la izquierda! ¡Stop! ¡Suscríbete al canal!